Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. La pregunta del millón la voy a repetir. ¿Cuántos de ustedes piensan en hacer mercado entre semana? Casi nunca. ¿Sí? ¿Así bien? Pues, si todavía no lo hacen entre semana, quiero contarles que les voy a dar una gran razón para hacerlo, por ejemplo, hoy miércoles. Y es que la gente del Éxito tiene algo muy interesante y es que con todo este tema de los impuestos, que es un dolor de cabeza para nosotros, para los colombianos, pues han decidido mandar a la mierda, a la miércoles, a la miércoles, el IVA. Así es que de ahora en adelante, todos los miércoles, como hoy, pagando el mercado con tarjeta Éxito, les van a devolver el IVA de más de 25 mil productos en un bono de recompra. Así que alisten su tarjeta porque ya llegó el día más justo para mercar y ese día es el miércoles porque van a mandar a la miércoles, el IVA. Me encanta decir eso. Van a mandar a la miércoles, el IVA. A las 7 y 33 vamos a marcarle al instituto más reconocido nacional e internacionalmente que habla español, inglés, francés, ruso, mandarín, japonés. Todo, todo, todo. Es el Instituto Milford. A ver, ¿en qué idioma nos contestó hoy? Sí, sí. O Maxi. I kissed your girlfriend. Bad me, I had drinks. Bad me, I screwed up at the party. My bad, I've always been like that. You all knew it, Maxi Baby. Me desee a tu novia. Mala mía, me pasé de tragos. Mala mía, me cagué en el party. Mala mía, siempre he sido así. Todos ustedes lo sabían, Maxi Baby. No. Maxi Baby. Maxi Baby. Maxi Baby. ¿Me qué? En dos idiomas. Esa canción. Mala mía es una canción, ¿cierto? Sí, la de Maluma. Sí, la de Maluma. Y dice, me cagué. Sí, me cagué en el party. Mala mía. Me besé a tu novia. Mala mía, me pasé de tragos. Mala mía, me cagué en el party. Mala mía, siempre he sido así. Todos ustedes lo sabían, Maxi Baby. Baby. No sabía que venía con nada. Te me pusiste cerca, me abriste la puerta. Con esta banda sonora que nos pone sí, sí. Uy, una migraña miedosa. Escuchen, Maxito. Miedosa. Oh, yeah. Oh, yeah. Maxito lo notó. Ando nadado. No. Silencioso. No, estoy aterrado. Yeah. No, no sé si. Tan linda, Sisi. Escuche, Maxito. Escuche. Me pasé de tragos, mala mía. Me cagué en el party, mala mía. Me cagué en el party. Siempre he sido así, todos ustedes lo sabían, así en mi vida. Con esto, confirmo cada vez más que hay un perfil similar al de Toño detrás de Sisi. M.I. ¿Qué? ¿Qué le pasa a Sisi? Pero sí, sí, sí. A pesar de la amargura que acabo de pasar, pues Sisi haciendo gargaras es muy divertido. Sí, sí, sí. Maxito, mire, es que usted baila mala mía, mueve esa pelvis, y Sisi, mientras tanto que entra en su perreo... Espere, David, espere, espere. A ver, Maxito. Es lo que digo yo, imagínense al compositor de esta maravilla sentado en una ventana mirando el horizonte. Me cagué en el party Buenísima esa frase, maric Me cagué en el Qué buena rima, hermano Eso va a ser un éxito No, no, no Volvamos a empezar ¿Hola? ¿La volvamos a poner, dice usted? No, 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 muchas gracias Hola, ¿cómo van? Bien, maricito ¿Cómo van? Ya vamos a ver si tiene alguna investigación Ay, sí David, no es sino que me recuerde Lo que conversamos esta mañana Para que el Bademecum Digital Pues publique un estudio sabrosongo Que haga las delicias de la madrugada Tuvimos un dilema de cremación o entierro, mala mía Un dilema de cremación o entierra Entierro, no entierra Aquí estoy yo Yo para darte lo que tú quieras beber Tenemos otro tema, Maxito Que es el movimiento de pelvis A la hora de bailar y hacer el amor, mala mía Claro, hacer el amor, mala mía Tenemos el perreo de Cici, mala mía Perreo de Cici, mala mía Tenemos el chiste, el dadinanza, perdón, del estrés La película Mala mía Mala mía ¿De ahí tiene algún tema, mala mía? Posible que no le salga Mala mía Aquí salió, aquí salió ya Ya salió ¿Qué le salió? Mala mía Aquí salió ya Uy, carajo ¿Qué? Un estudio ¿Qué? Un estudio ¿Se repitió Cici? Parece, sí Un estudio que advierte a los seres humanos de algo importante para mejorar su estilo de vida Uy Cici, como titula este estudio Atención, tips para mejorar tu desempeño sexual Atención, atención Tips para mejorar su desempeño sexual Es el estudio que tenemos para hoy Así usted, de pronto, satisface mejor los deseos de su pareja Atención, tips para mejorar su desempeño sexual Vamos con un extra para empezar este estudio Extra, extra Atención Atención Tips para mejorar su desempeño sexual El extra Hagan ejercicio regularmente Así como los ven babiando en una pequeña pendiente Así se los imaginan en la cama Eso Claro, si usted sale a caminar o sur las escaleras Y llega con su novia o con su esposa Mamado Así se va a ver, claro Claro Y peor si fueron Oye, hermano ¿Saben cuál es la prueba? Que por ejemplo, con un centro comercial Y use las escaleras, las normalitas Si llega al tercer piso o el tonado Ahí ya empieza a perder puntos Porque dirá ella No, semana Así Ay, yo me sustengo, mi vida Oiga, ¿qué le pasa? No, relájese No Hagan ejercicio regularmente Y verán los frutos de su desempeño Oye, así tocó Claro Atención Tips para mejorar su desempeño sexual Top número 10 Entrénese en merengue para mejorar la cadencia en el 1-2 y el ritmo Ahí, 1-2 1-2 Oiga, sí Las de Ricarena Aquí dice Sacúdelo 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 Eso Ahí va Lo siento mucho Pero me voy Ustedes han visto cuando se pierde el paso con la pareja Que uno hace como wiki Y vuelve y lo cuadra Eso A mí lo que más me da miedo de perder el paso con la pareja Es que se choquen las rodillas Porque, escucha un buen Entonces dice que la señal de que las cosas van mal es cuando se estrellan las rodillas Uy, no, porque es entrepiernao Claro, por eso más Porque se están bailando de frentecito Muy mal Cuando pierde el ritmo Pero es muy divertido cuando uno baila merengue así Con esta canción tan merenguda Eso 1-2 1-2 1-2 Entonces uno saluda y se pierde en una pierna Pero repite con la misma y empata Lo mismo es en esa cadencia Cuando están en las artes Tienen que ser Ella para allá Usted para allá Ella para acá Usted para acá Ella para allá Pero cuando se pierde Pues vuelve y empata Y upsí Upsí Y vuelve Pero si no tiene cadencia en el merengue Allí tampoco Muy mala señal Dejen de hacer el amor con ingleses Atención Atención Tips Tips para mejorar su desempeño sexual Top número 9 Recuerde que el tiempo de preámbulo Se le suma al total de la relación Así que Bien dedicaditos Con los 30 minutos puntuales Claro Claro Porque Esto fue exhaustivo 31 minutos y medio Eso Perfecto A mí me parece excitante el preámbulo Yo se los he dicho Cuando uno hace preámbulo Y entonces ella le dice a uno Ya no más Y uno Sé exactamente Qué significa Son tres sílabas O cuatro Eso sí Cuatro Sí, sí Qué delicioso Ya no más Atención Tips para mejorar su desempeño sexual Ay volvió Karen Top número 8 Deja Entrar A la relación A Todos los amigos Juguetes Oh Se asustaron ¿Todos? ¿Todos los amigos juguetes? Todos los amigos juguetes A todos Claro Sí, sí, sí ¿Hasta el peluche? ¿Qué mediocre soy? ¿Qué hago? Deja entrar a los juguetes Que ya tienen el cajón del encaje Esos Bienvenidos todos amigos A ver tú Bienvenido Dildo Bienvenido tú ¿Tú qué eres? ¿Un anillo? Bienvenido ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Deja entrar a esos amigos Claro Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué pena? ¿Qué pena? Hablando de este tema ahí Un momento tan incómodo Que uno hablando de este tema Y que se atraviesa un niño Fue muy incómodo Fue súper incómodo Corte No, no Pongan una canción No, qué incómodo Yo que lo tengo Dildo Me parece incómodo el momento Fue súper incómodo Sí Pero en fin Los que entendieron ¿Cuáles juguetes? Los juguetes Que ustedes saben Déjenlos entrar A veces el juguete Tiene mejor desempeño Que usted Atención Claro A ver ese amigo De juguete Atención Atención Tips para mejorar Su desempeño Hasta ahí Porque nos está oyendo Simona Su desempeño Top número 7 Deje de hacerse rico Incansablemente Incansablemente Pare Pare ahí Esta noche De pronto tiene jornada Pare Claro Y ya con todas las balas Gastadas del día Claro No Hola Ay, no ¿Qué momento tan incómodo Esto, Dios mío? No, qué incomodidad Pero no Tapen los oíditos Qué pecado Eso es el problema De uno hacer visita con niños Sí, sí, sí Uno puede hablar libremente De estos temas Sí, sí Qué lejos No, pues en clave, ¿no? Niños Atención 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 Tips para mejorar Su desempeño sexual Sexual Top número 6 ¿Cómo hará Jeringa Por ejemplo En sus shows Que son vulgares Si ve un niño En el público? Ay, una vez Hay un niño Se cancelado Cancelado Se cancelado Atención Tips para mejorar Su desempeño sexual Mire a los ojos Del cuadro Del corazón Del corazón De Jesús Que siempre Sigue la mirada Pues para que Se desconcentre Y pueda Aguantar un poco más Sí, sí, sí Un minutico o dos Hacen la diferencia Mi amigo Bravo Bravo Es incómodo El señor Jesús Mirándolo a uno Simona, ¿quedó clarito? ¿Quedó clarito, Simona? Sí, sí, claro Vamos a marcarle Al Instituto Milford Para ver si pudo Terminar su investigación Se cansó de esperar Acostado en la cama Yo llegué muy tarde Ya Max dormía otra vez Que se queda con ganas Otra vez Que le amargo la vida ¿Qué canción es esa? ¿Qué es esto? Qué raro ¿Aló? 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 A ver, repítala Sí, sí, puedes repetir Por favor Se cansó de esperar Acostado en la cama Yo llegué muy tarde Ya Max dormía otra vez Que se queda con ganas Otra vez Que le amargo la vida Uy, Maxito Uy Qué raro ¿Quién es? Oye, ¿qué? Yeah ¿Qué es eso? Está haciendo gárgaras, Maxito, otra vez Parece, sí A ver, a ver A ver otra vez las gárgaras Yeah Maxito, ¿pudo terminar su investigación? ¿Y dónde está oyendo Sisi? A Pipe Bueno Si yo no tengo mis archivos Muy raro ¿Seguro? Yeah Se toma tres aguardientes Y empieza ahí Giovanni Ayala Sí No lo niegue Increíble Pero pasó de Maluma A Pipe Bueno Sí, se está juntando mucho con Toño No Yo también creo Sí, está en ese círculo Toño, Pipe Bueno, Maluma Sí Sí, el fin de semana Sí, sí En la sala con Toño Tomando tequila Qué raro Maxito Tiene Sí, David O Ñoño me gusta Ñoño Ñoño también me gusta Terminar la investigación, Maxito Claro, David Recuerda el título del estudio Que iniciamos todos juiciosos y puntuales A las siete y pico Sí, dice así Y como Exacto Sí, sí ¿Cuál es el título del estudio? Atención Tips para mejorar tu desempeño sexual Atención Tips para mejorar Su desempeño sexual Este es un top muy educativo Para que tomen nota Eso Gracias, Sisi Vamos con un extra Para completar este estudio ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! ¡Extra, extra! Atención Atención Tips para mejorar Su desempeño sexual Utilice la silla del amor Y deje el asco Eso son dos cosas Eso sí, sin piedad Ah, claro Eso le ayuda Es un buen tip ¿Pero usted no les ayuda a pensar Que esa silla del amor La limpiaron? De más Con un pañito Pero es que La deben limpiar con un paño Así todo seco No la deben echar al No, porque uno De una cinta ahí Digo, me cuentan Que hay una cinta Ah, claro ¿En serio, David? La silla del amor Trae cinta No, no, no Que me cuentan Que en esos sitios Hay varias cintas Que dicen que el sitio Ya está Esterilizado Exactamente Pero quien quita Que pasen un pañito Mediocremente Y pongan la cinta La cinta sola limpia Uno confía Uno debería confiar Cíicamente en eso Pero esto es Es como metafórico ¿No? Utilice la silla del amor Quiere decir Cambie de pose Y deje el asco Pues es literal Pues Pues Bese todas las partes Del cuerpo Eso Atención Tips para mejorar Su desempeño sexual Alf Alf Top número 5 Ensalle a media caña Me refiero a media caña Con alcohol No Que su caña Este media No Esa y aprendo Eso Media caña Es como que la persona Anda así prendida Como andan los españoles Eso Llévese al marido Antes de que se emborrache Eso es como Cuando lo vea entonado Vamos para la casa mi amor Eso Y hágale la vuelta Ya si Eso Eso es media caña Y le hace la vuelta Enseye usted Para que se sorprenda Carajo Este soy yo Tremendo Tremendo ¿Qué pasa? Este soy yo Increíble Atención Tips para mejorar Su desempeño sexual Top número 4 Diga antes de que es muy mediocre Hágase fama de mediocre Ella Ah Eso Claro La expectativa Siempre funciona Como cuando uno le dice No el hotel está regular Y llega uno Y uy Todo le parece maravilloso Igual Ese tip de Max Me parece clave Cuando termine El desempeño Te digan Ay tú eres muy modesta Es que hay unos que se ponen a Alardear de su Yo soy increíble Tremendas jornadas Las que elaboro yo En la madrugada Ustedes a veces Les han preguntado Por su desempeño Antes de Ustedes que responden Malísimo Soy malísimo Soy pésimo Yo digo es un tema Pero quién le pregunta A uno así Por el desempeño Ah eso ha pasado Yo lo que digo Pero como les preguntan Oye y tú ¿Qué tal eres? No Más o menos Yo digo es un tema Tan subjetivo Muy expetico Como cada quien Eso sí Eso No pero muy Filosofica su respuesta Y califica A mí no se me han quejado Yo digo A mí no se me han quejado Eso sí No O sea como Como expectativa Pero bajita Sí sí pues Ahí vamos Me entiendo Y después Increíble No creí que Iba a perder mi tiempo Pero maravilloso Atención Atención Tips para mejorar Su desempeño sexual Top número 3 Vean solo Pornografía japonesa Bueno China también Bueno China también ¿Por qué Maxito? Y ya pues porque Porque pues Busquen pornografía japonesa Va a poner pornografía japonesa Hay poca cadencia Hay poca cadencia Poco bronceo Poco tamaño Poco Hay poco de todo Entonces usted la pone ya Por el contrario Si pone otra pornografía Eso No no Ponga japonesa Japonesa Como ay mire Mire mi amor Agradezca lo que hay Mire ese pobre hombre Ay tienen restricción Ay Ay en Radiopolis Hay restricción de pornografía En redes Japonesa Japonesa A ver si le sale Eso A ver Solo japonesa A ver si toda está restricción No 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 Vean Pornografía japonesa Pornografía gringa ¿Le salió? ¿No está restringido? Página web bloqueada Ay no Pero si son envidiosos Señores de los sistemas ¿Qué pornografía está permitida? Oscar help Oscar help Pregúntenle O sea Oscar Oscar Atención Atención Tips para mejorar Su desempeño sexual Ay Hoy se quedan Número dos Los violentos en el al Sí ¿Qué nos concentramos Buscando Buscando pornografía japonesa Sí Bueno Pero muchos están buscando En este momento Vas a la caricia El reporte Que yo estaba buscando Pornografía japonesa Eso sí Muchas en este momento Que buscaron y encontraron Dicen Ay yo tan desagradecida Con mi Arturito Vea Vea este Este no Ni se le ve Atención Tips para mejorar Su desempeño sexual El dos El dos Es una sola palabra Para que pongan Mucha atención Y no hagan bulla Pare Pare ¿Pare? Pare Pare Para mejorar Su desempeño sexual Pare Ah claro Cuando usted sienta Que está llegando al punto Pare Pare Autorregúlese De besitos Pare De besitos Que lindo Porque paraste Ay tan lindo Eso Eso Es verdad Eso ¿Qué pasó? Ay tan lindo Eso sí De una Claro Pare Pare ¿Por qué no paran Paren Y vuelven a Pare usted Tome aire Eso Yo paro Y Eso Respira Da un pico Mira el cuadro Del corazón de Jesús Piensa en su tía Y continúa Paren Paren Y verán como cambia la cosa Atención Atención Tips para mejorar Su desempeño sexual Top Número Uno Perdón Perdón Hay un extra Antes del uno Perdón Perdón Casi se lo tragan Tips para mejorar El desempeño sexual Cierra los ojos Y piensa en el famoso Por el que votaste ayer En vibra.fm Eso ¿Y qué tal eso le acelere? No, pero mejora Está aburrido Sin cadencia Ahí como por Ah, ya entendí Ah, qué aburrición Qué aburrido A ver ¿Por cuál voté ayer? Manolo Khan ¿Cuáles eran las opciones? ¿Cuáles eran las opciones? No sé Andrés Cepeda Crazy Rendón Crazy Rendón Crazy Rendón Rendón Pero tiene que ser Pensado Pensado Paola Jara Eso sí Pero pensando Crazy Rendón Paola Jara Crazy no Crazy no Crazy Rendón Crazy Crazy Rendón Paola Jala Paola Jala Eso Pero recuerden mentalmente Pani Luz Pipe Bueno Mentalmente No pueden ahí Ay, Pipe Bueno No Pipe Bueno Ay, no, no, no Eso Ay, Pipe Bueno El de la sombra Encontra Luz En Instagram Ay, recuerdo Esa imagen Atención Tips para mejorar Su desempeño sexual Top Número Uno Si nada de los puntos Anteriores funciona Pues busque el genérico De la pastilla azul Consultando a su médico Consulte a su médico Consultando a su médico Consultando a su médico Ya pues Alco для happiness Víjeteviérerererererererererererere owe kwame Good Antes de que la Acc Es Claro